Moverse por la ciudad puede ser una decisión fácil y cómoda. Un viaje cero emisiones gracias al autobús eléctrico. El transporte público eléctrico es la solución para todas aquellas ciudades que quieren mejorar la vida de la ciudadanía, aumentar la eficiencia de sus servicios y optimizar el consumo energético. Cada vez más el autobús eléctrico se posiciona como un actor relevante y estratégico en las agendas institucionales de la movilidad. Y ya son muchas las ciudades y operadores de transporte que han confiado en Endesa X para su implementación. En Barcelona nuestra actuación incluye la instalación de 119 cargadores con carga por pantógrafo tanto en cocheras como en vía pública, para la carga de oportunidad de hasta 500 kW de potencia por cargador. En Zaragoza hemos instalado 76 cargadores en cocheras con carga por pantógrafo invertido con una potencia total instalada de 20 megavatios. En Madrid la actuación en el Centro de Operaciones de Fuencarral supone la validación del proceso de interoperabilidad de carga mediante un sistema de recarga automática inteligente que integra tecnologías de diferentes proveedores y del propio operador para un total de 20 puntos de carga. En Sevilla hemos puesto en servicio 10 cargadores, siendo la primera actuación de electrificación de la flota urbana de autobuses de la ciudad hispalense. En Málaga 40 cargadores con carga por pantógrafo invertido suponen el paso a la electrificación del transporte público a gran escala en la ciudad. En Aranjuez y Valdemoro hemos integrado la electrificación de la flota con la instalación de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo ayudando a descarbonizar la actividad del operador. Badajoz, Leganés, Girona o Rivas-Vacía-Madrid son también ejemplos de ciudades que han apostado por la electrificación de su transporte público de la mano de Endesa X. Y esto es solo en España. A nivel mundial, NLX dispone de más de 2.000 cargadores instalados siendo uno de los actores principales en la electrificación de la movilidad urbana e interurbana. Endesa X, tu socio ideal para la electrificación del transporte público. Endesa X, tu��